Exclusivas, diversión, polémica y mucho más, EnShock. No estaba padre como para seguirlo haciendo así y mucho menos para contarles lo que les tenemos que contar el día de hoy. Así que bueno, decidimos grabar este video por separado para subírselos y que ustedes se enteren de todo lo que la novedad y la bomba que tenemos alrededor de la vida de Juan Gabriel. Como estábamos diciendo, han surgido muchas cosas en estos dos años, entre ellas que descubrimos a un Juan Gabriel. Pues, ¿cómo le podremos llamar? ¿Muy heterosexual o cómo le podríamos llamar? Pues no, quizás era algo que no nos esperábamos, era algo que no, a lo mejor nos vendió él mismo una idea durante tantos años que de pronto darnos cuenta de otra cosa, pues como que nos cayó de sopetón, pero la verdad es que está padre, ¿no? Pues mira, está padre por un lado y no tan padre por el otro porque a fin de cuentas, o sea, padre enterarnos de este tipo de cosas que existen y que son así, pero no tan padre por los hijos que de una u otra manera, pues estuvieron ocultos y que a fin de cuentas, pues hasta el día de hoy no han podido como disfrutar de la paternidad que les correspondía, ¿no? Pues no han podido disfrutar ni de la paternidad, ni de la parte económica, ni de nada, porque realmente creo yo que Juan Gabriel se ocupó y se preocupó tanto de la parte artística que todo lo demás lo hizo a un lado, incluyendo a su propia familia. Entonces, eso quizás para nosotros sea difícil de comprender, a lo mejor para él, pues era de lo más normal y de lo más cotidiano en su vida, pero para nosotros que estamos del otro lado, ahora sí que de la pantalla, pues sí nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta del tipo de vida que él llevaba, ¿no? Exactamente, y bueno, pues tenemos que hablar de los hijos que han surgido en tan solo dos años, que bueno, empezando por los cuatro hijos adoptados, que era Iván, Joan, Hans y Jan, que Jan, que Jan es el que ahora vemos ahí cantándola de chiquititita o algo así, chiquilla o algo así, chiquitita, oye, la verdad es que yo cuando lo vi, de verdad, porque aparte estaba haciendo otras actividades, entonces volteó a verlo y pensé de verdad, y no es en mala onda, pero pensé que era Carlos Eduardo Rico, ay, se parece, se parece, sí, 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 pues fíjate que Jan es el único hijo, este, biológico de Laura Salas, Los otros tres eran adoptados, bueno, que ahora se supone según Iván que no era adoptado, que era biológico, pero tú vas a ver, pero bueno, yo creo que ni ellos saben, se suponía que los tres eran adoptados, bueno, estaban esos cuatro hijos, también surgió por ahí Gabriela, esta niña de Texas, la gordita, que en aquel tiempo se hizo, al ver toda la prueba de ADN, salió negativa, ya muerto, se hizo la prueba nuevamente esta niña, y salió positiva, así que bueno, ¿a cuál le creemos? Pues no sé, salió Julius Ortega, este, este chico peruano, que fíjate que justamente Gabriela, es quien le va a dar, eh, la, lo, los números que necesitan, eh, para, para poder hacer la prueba de ADN, contra, eh, este, el, 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 contra Juan Gabriel, contra Juan Gabriel. ¿No? No, sí, sí, ya, 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 ya hablaron, ya hablaron, de hecho ahí tengo, tengo el audio, pero, eh, pues ahorita no se los puedo poner, pero sí, ya hablaron, y Gabriela le va a dar, eh, pues esta, esta opción para que pueda, pueda hacerse la prueba de ADN, en Estados Unidos, y comprobar si Juan Gabriel era, o no su padre. También está Joao, este chamaco de Estados Unidos, y Luis Alberto Aguilera, que el único que está así como confirmadísimo, como hijo de Luis Alberto, ¿no? Que en realidad nació en Cuernavaca, ni siquiera en Estados Unidos, y Joao, pues está entre que sí y entre que no, pero bueno, pues se supone que sí, ¿no? Que es otro de los hijos. Pero es el más modosito, creo, de todos, ¿no? O sea, que bien podría ser hijo de, de Juan Gabriel, ¿no? Ay, no, no, yo no le veo nada a Joao de... No, o sea, yo me refiero a, yo me refiero a lo mejor. Más que la J.M. A la modosito, sí, exacto, ¿no? Pues, pero Luis Alberto, pues igual. Pero Luis Alberto, en, en entrevistas anteriores, hablaba muy normal, y de pronto cuando ya... No, dice su primera entrevista... Pero, 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 de repente como que pierde el personaje, y ya no habla como Juan Gabriel. Pero cuando se lo, cuando se lo propone, es idéntico al papá, idéntico, ¿no? Y bueno, también debutó como cantante, que pasó sin pena ni gloria por... No sé, no sé quién lo estará guiando, pero nada que ver. Funcionó más este, el Jan. El Jan, lo que pasa, ¿sabes qué? La, la sombra que traen encima, te está... No, no, pero no tiene que ver la sombra. Sí, ¿cómo no? Tienes dos opciones, o la aprovechas, o haces, lo haces, o lo agarras al otarugo. En este caso, no lo supieron, aprovecha, porque si no hubieran encontrado un buen productor, que tuvo muchas opciones que le ofrecieron, por ejemplo, a Luis Alberto, producirle. Pero él tenés, no, mis canciones, mi música, ahí están las consecuencias. Pues sí. Oye, le guste o no, no sabe Luis Alberto de este mundo de la música, no lo sabe, ¿no? Entonces, por querer hacer las cosas como se le diera una gana, pues no funcionó. Y, por ejemplo, este metado Jan, finalmente se agarró de Gustavo Farías, que trabajó mucho con Juan Gabriel y que le aprendió y que le sabe perfecto a eso. Entonces, bueno, pues algo bueno tenía que sacar y está funcionando de una u otra manera el tema. Sí, pero no nos hizo ruido. Exactamente. O sea, ya no hablemos de ventas, sino de conciertos. No, yo no sé si va a ser el gran tema. El gran éxito. Pero por lo menos no pasó sin pena ni gloria y lo oyes y la música, por lo menos a mí la música me gusta. Pues como está en reggaetón, pues igual ahorita es el género de moda. Sí, es el género de moda y podría funcionar. Exacto. Y también está otro chamaquito que se llama Eric, que este chamaquito, o bueno, ya ni tan chamaco, pero bueno, este muchacho es hijo de Toña, otra de las señoras que formó parte del grupo de gentes que le ayudaban a Juan Gabriel. Ya ves que le gustaba meterse con las personas que trabajaban para él. Entonces, bueno, esta señora es de Las Vegas. Bueno, vivía en Las Vegas más bien y allá creo que nació Eric. Bueno, pero ahí les va mi bomba, porque si ustedes creían que hasta ahí llegaba la descendencia de Juan Gabriel, pues ¿qué creen? Que no. Y es que justamente en estos días que nos hemos dedicado a investigar más sobre lo que ha pasado alrededor de la vida y muerte de Juan Gabriel, pues nos hemos topado con nuevas novedades. Y resulta, fíjense nada más, les dejo claro que esto es una versión que me llegó, es un rumor y como tal se los voy a presentar. Pero tú recordarás, Philip, que hace justamente dos años cuando todo mundo ofrecía entrevistas sobre Juan Gabriel, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre todo este tipo de cosas, por ahí surgió Aida Cuevas diciendo que, pues bueno, era su compadre, que habían trabajado mucho, que se querían mucho. En fin, que tenían una relación muy cercana y que además, una de las declaraciones bastante fuertes hace dos años, fue que Aida Cuevas contaba que Juan Gabriel le había pedido matrimonio en tres ocasiones. Sí, sí, sí. Que todos nos quedamos así como que no entendíamos como que le había pedido matrimonio. Hasta ahí, pues hubo quien le creyó, hubo quien dijo que estaba inventando, hubo quien la dio como loca, en fin. Bueno, cada quien se inventó su historia. Ahora, yo me pregunto en ese momento, si tú y yo somos amigos, como en qué momento o por qué te tendría que pedir matrimonio, ¿no? Y no crees que haya sido por el que dirán para tapar un poquito ese rollo, en el caso de él. No, porque para eso estaba Laura Salas. Ah, bueno. Justamente para eso fue contratada Laura Salas, esa es la realidad. Entonces, no, no, o sea, aquí, aquí como que estuvo la cosa extraña. Bueno. Después, hace, ¿qué será? Seis meses, siete meses, por ahí más o menos, nos enteramos, y por la misma Ida Cuevas, que había hablado con Iván Aguilera y que Iván le había autorizado alrededor, creo, de 60 canciones que ella podía usar, que ella podía cantar, que ella podía sacar. Que eran canciones que Juan Gabriel le había, le había regalado para que ella las usara como ella pudiera. Y Iván, sin ningún problema, le autorizó que hiciera con ellas lo que, lo que quisiera, lo que necesitara, ¿no? Buena onda hasta ahí. Sí. Cosa que no pasó, por ejemplo, con India, que India dejó temas grabados, o con otras cantantes con las que grabó Juan Gabriel, que fueron muchas, Dulce la cantante, este, muchos cantantes, pues. Y no autorizó, Iván, que se... Y no se autorizó que se sacara nada, ¿no? Incluso, el mismo Gustavo Farías tiene mucho material que no ha podido usar porque no se le ha autorizado. A la única que se le autorizó fue a Ida Cuevas. Y 60 canciones, pues son muchas. Imagínate, ¿no? Bueno. Pues el caso es de que dentro de las versiones que me han llegado, y este rumor tan fuerte que les voy a contar en este momento, resulta que me enteré que hace ya más de 20 años, supuestamente, en realidad hubo un romance entre Juan Gabriel y Aida Cuevas, que fueron novios, para ser claros, y que es en esta etapa cuando Juan Gabriel le pide matrimonio. Tengo entendido que ella ya tenía una relación con el que ahora es su pareja, o no sé si en ese momento era con otro, pero tenía una relación que tuvo momentos en los que lo atronó para estar con Juan Gabriel, después regresó y así. No, o sea, estaba como entre dos corazones, llamémosle. El caso es que me cuentan, y repito, es solamente un rumor que tenemos que confirmar, pero me cuentan que de ese noviazgo, de esa relación, o de ese compadrasgo amoroso, pues nació un niño. Fíjense nada más, nació un bebé, y entonces que era varoncito, y entonces lo que hasta ahorita nos preguntábamos era, ¿y qué pasó con ese bebé? Porque Aida Cuevas nunca lo dijo, porque Juan Gabriel nunca lo dijo. Yo estuve preguntando, y resulta con que nadie sabe de ese bebé, ¿no? Que no saben qué pasó, que pues igual sí, pero igual no, pero sí lo tuvo, pero no lo, en fin. Yo llegué a pensar que igual, pues sí, igual y se embarazaron, igual y por algún problema ya tuvo que abortar, o abortó, o lo que haya sido, perdió al bebé, ¿no? Hasta ahí podría ser. Pero entonces me puse a indagar sobre los hijos actuales de Aida Cuevas, y me llevé tremenda sorpresa cuando encontré esta fotografía, que les voy a mostrar, de este joven que se llama Rodrigo Alatriste Cuevas, y entonces es hijo de Aida Cuevas, y además, pues canta, legalmente está registrado como hijo del esposo de Aida Cuevas. Quiero mostrarles su fotografía, y para que me digan ustedes a quién se parece. Yo de la nariz para arriba, yo de la nariz para arriba, veo a Juan Gabriel, de la nariz para abajo veo Aida Cuevas, ¿no? No sé. Yo veo como una mezcla entre Carlos Cuevas y Juan Gabriel. Sí, puede ser también, sí, claro, porque a fin de cuentas, bueno, pues son los genes de los Cuevas, ¿no? Pero la verdad es que este chamaquito, pues, pues me van a disculpar, pero se parece mucho a Juan Gabriel. Miren, les voy a mostrar una fotografía de Juan Gabriel, más jovencito, y véanlos, ahí está. Son muy, muy parecidos, ¿no? Ahora, Aida Cuevas tiene dos hijos, Rodrigo y otro, que ahora no recuerdo su nombre, pero se los voy a presentar para que vean cómo son completamente diferentes. ¿Pero él es hijo, entonces, también de Aida? ¿Quién? El que acabas de mostrar en la foto. Sí, de Aida, de Aida, o sea, se supone legalmente ese hijo, Rodrigo, el atriste, es hijo de Aida Cuevas, y del esposo actual de Aida Cuevas, que es apellida Aida Triste. Pero, este, según el rumor, según el chisme que a mí me llegó, podría ser Rodrigo el hijo de Juan Gabriel. ¡Guau! Aquí les voy a presentar una fotografía de Aida Cuevas con sus dos hijos, y ustedes díganme si no ven a un hijo de Juan Gabriel del lado derecho de Aida, y del otro lado ven a otro hijo de Aida completamente diferente. Ambos hermanos ni siquiera se parecen. Miren, ahí está. A ver si la ven bien. ¿Ya viste cómo no se parecen los dos hermanos? No, no, no. Sí son muy diferentes, y más porque son hijos de la misma mamá y del mismo papá. O sea, en teoría, ¿no? O sea, legalmente, pues, legalmente, si son hijos de la misma mamá y el mismo papá, deberían ser, pues, prácticamente, pues, sí, con rasgos similares, ¿no? Sí, o sea, parecerse más. La verdad es que son diferentes, cada uno tiene su encanto, los dos cantan muy bien, y según la versión que a mí me contaron, es que el ahora esposo de Aida sabe de esta historia, sabe si Rodrigo es realmente de Juan Gabriel o no, y que, bueno, pues, las cosas se dieron de esa forma. No sé qué hubo tanto alrededor, y repito, esto es un rumor, y mi deducción es que podría ser Rodrigo. A lo mejor puede ser también la versión de que hayan perdido al bebé, ¿no? Puede ser. Y que Rodrigo, pues, por coincidencias de la vida, se pudiera parecer a Juan Gabriel sin ser su hijo. Pero, bueno, pues, aquí está, aquí está, dada toda la información que tengo, no sea nada ilógico, porque vuelvo a repetir, si tú tienes una comadre o simplemente una amiga o un amigo y simplemente es eso, pues, no le vas a decir casarte conmigo como para qué, ¿no? No, pero aparte, el afecto que muestra hasta el día de hoy Aida Cuevas por Juan Gabriel, es, vamos, es conmovedor porque sí se nota un cariño sincero, un cariño que bien puede ser de compadre, de amigo, de cuate, de un ex, de lo que sea, pero sí hubo un lazo fraterno, sí, un lazo fraterno más allá de lo que normalmente tú le puedes demostrar a un amigo, ¿no? Exactamente. Y, bueno, pues, esa es la información que queríamos darle el día de hoy. Vamos a tratar de buscar a Aida Cuevas que nos dé su versión, que nos cuente esta historia y saber si realmente Rodrigo Alatriz de Cuevas pudiera ser hijo de Juan Gabriel, porque aquí entonces tendríamos uno más que a lo mejor ni siquiera, en este caso Iván, ni los otros hijos estén enterados, y el día de hoy aquí en el show, pues, se los estamos platicando. Así que, bueno. Oye, de aquí al décimo aniversario luctuoso, ¿cuántos hijos no? Ya juntaremos para un equipo de... No me dejó panzona. Un equipo de voleibol. Pues, muchas gracias, Pili, nos tenemos que ir y les pedimos disculpas por la transmisión que tuvimos en vivo, que estuvo deteniéndose mucho, nuevamente les pido disculpas, y los dejo con esta información que seguramente va a ser una revolución a partir de este momento en que ya está saliendo a través de Productora 69 y EnShock aquí en YouTube. Muchas gracias. Gracias, Pili. Gracias, George. Y, bueno, pues, esto fue EnShock. Exclusivas. Diversión. Polémica. Y mucho más. EnShock. Polémica.